Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión esta tarde y el día de hoy nos vamos a ir acercando hacia un par de conceptos muy importantes que son el periodo en el que vibran los edificios y la resonancia. Estos conceptos lo verán ustedes cuando entremos más a detalle en el reglamento de construcciones, particularmente en las normas técnicas, verán que de manera recurrente se menciona el periodo de las estructuras e incluso para algunas decisiones muy importantes se considera central el periodo. Ya hemos dicho que el riesgo es un futuro negativo, creíble y lo construimos a partir de procesos intelectuales. También que nuestro modelo de riesgo incluye el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. El peligro es la capacidad destructiva y no siempre es del todo conocido. En la medida en la que comprendemos mejor el peligro, pues vamos modificando muchas de las decisiones, particularmente porque las estructuras se utilizan para diferentes cosas y la exposición es un aspecto muy importante relativo a las estructuras. Entonces, no podemos nosotros suponer que todas las estructuras tienen o exponen lo mismo y por ello también el reglamento de construcciones diferencia entre estructuras que tienen muchos bienes expuestos o infraestructuras estratégicas y por otro lado, infraestructuras de menor exposición. En todos los casos, el reglamento tiene como propósito reducir la vulnerabilidad y para ello, pues nos dan algunos criterios que tienen que ver con el diseño, con la construcción, pero también el comprender el peligro y comprender la forma en la que se manifiesta nos ayuda a adaptar nuestros inmuebles a un proceso de menor vulnerabilidad. Existen procesos amplificadores, que ya lo hemos dicho, en el caso de la vulnerabilidad de un edificio, la falta de mantenimiento o en su defecto, también el uso inadecuado del edificio. Si le incrementamos el peso, más allá del peso considerado en el diseño, vamos a vulnerar esa estructura. Por otro lado, el peligro puede ser amplificado. Lo vamos a ver posteriormente. La extracción de agua del suelo de la Ciudad de México no solamente ha causado hundimientos y fracturas en el suelo, también está haciendo más duro el suelo. Al compactarlo, al permitir su consolidación, lo hace más rígido, más duro. Y eso cambia la forma en la que vibra el suelo en la ciudad. Y ahorita vamos a explorar un poquito eso y por qué es importante el cambio de rigidez del suelo en la Ciudad de México. Este modelo conceptual lo podemos transformar a un modelo matemático, es decir, dándole valores numéricos a todo esto. Y el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro. Entonces, nuestro propósito en esta materia es tratar de identificar todo aquello que provoca vulnerabilidad en las estructuras. Comencemos con este ejemplo. Este señor está meciéndose en un columpio y vemos que llega hacia adelante a un punto máximo, a la altura máxima. Aquí se detiene y entonces viene de regreso y vuelve hasta otro. Si nosotros revisamos bien esto, vemos que de aquí a acá hay un desplazamiento, pero también hay un tiempo. El tiempo que tarda en ir y venir, es decir, si nosotros graficáramos esto, diríamos aquí está la altura máxima, luego viene de regreso, baja, 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 baja. Aquí está en el punto más bajo y luego vuelve a subir, 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 hasta que llega acá. Entonces, un concepto que quiero que tengan ustedes presentes es lo que significa periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y venir, el tiempo de ida y vuelta de una oscilación. Entonces, esto es algo que quiero que tengan ustedes muy presente. Entonces, el periodo es lo que tarda en ir y venir. En un edificio, cada edificio tiene su propio periodo y cada edificio vibra a un ritmo. Es decir, va y viene a una frecuencia determinada. Va y viene. Cuando hay un sismo, todos los edificios vibran y cada uno de ellos tiene su propio tiempo. Si este señor fuera más pesado o si la cuerda fuera más corta, seguramente el tiempo en ir y venir sería distinto. Por lo tanto, primer concepto. ¿Qué es periodo? Periodo es el tiempo que tarda en ir y venir un péndulo. Y en el caso de los edificios hemos dicho que son péndulos invertidos. Es decir, péndulos volteados al revés, ¿no? Por lo tanto, periodo, tiempo de ida y vuelta. Otro aspecto importante es la amplitud. La amplitud es qué tan alto llega. Entonces, este señor que está aquí podría haber llegado más arriba, ¿no? Es decir, podría el columpio haber llegado hasta acá. Y entonces, venir hasta acá y luego subir hasta acá. Entonces, si esto ocurriera de esta manera, la amplitud sería mayor. Pero algo que quiero que tengan presente es que, aunque la amplitud crezca, el tiempo de ida y vuelta es el mismo. A menos que cambiemos el peso y la longitud de la cuerda, siempre va a tardar el mismo tiempo en ir y venir. Lo que puede cambiar es la amplitud. Por lo tanto, en un sistema determinado, a menos que haya cambios, el tiempo o el periodo que tarda en ir y venir, siempre va a ser el mismo. Lo que va a estar variando es la amplitud. Esto es importante. Vamos a ver este gráfico donde nos muestra cómo se presenta una vibración en forma sinusoidal. Así le llaman a esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí está la amplitud. La amplitud es qué tanto se desplazó. Si el columpio hubiera llegado más alto, pues la amplitud podría haber llegado hasta acá o hasta acá abajo. Entonces, pero el tiempo, que es el periodo T, es el tiempo que tarda de cresta a cresta en ir y venir, ir y venir. Todo el tiempo que tarda en ir y venir, ese tiempo se llama periodo y para cada sistema es siempre el mismo. Por eso funcionan los relojes de péndulo. Porque el reloj de péndulo se calibra para que siempre vaya y venga en el mismo tiempo, independientemente de la amplitud. Entonces, esto puede tener más amplitud, pero de todas maneras siempre va a tardar el mismo tiempo en ir y venir. Vamos a ver un video al respecto de este proceso. Por ahí tenemos un mensaje. No, esto no tiene que ver con el periodo de retorno. El periodo de retorno tiene que ver con el tiempo en el que se repite una amenaza. Es decir, un sismo en la Ciudad de México, pues más o menos cada 50 años, cada 35 años, puede ocurrir un sismo importante. Entonces, lo que se refiere al periodo de retorno es cada cuánto tiempo se repite un fenómeno. En este caso, que también tiene que ver con el tiempo. Si se dan cuenta, cuando hablamos de la palabra periodo, nos estamos refiriendo a un intervalo de tiempo. Ir y venir, en el caso de una vibración y en el caso de un evento, un huracán, es el tiempo que tarda en repetirse un evento, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, ahorita que estamos hablando del tema de vibraciones, lo único que se tiene que aprender bien es la idea de periodo y la idea de amplitud. Entonces, vamos a ver un video al respecto. Estos niños saben cómo mecer un columpio para que suba más y más con cada mesida. Pero, ¿cómo lo logran? Usaremos un péndulo de cuerda en lugar de un columpio para mostrar cómo se logra. La cuerda del péndulo pasa por una polea, de modo que la pesa puede levantarse o bajarse ligeramente. Si el péndulo se pone a oscilar con una amplitud pequeña, podemos bombearlo jalando la cuerda cada vez que la pesa llegue a la parte más baja y soltándola cuando llega a la parte más alta. Como detalle, esta persona está aplicando una fuerza al mismo ritmo, al mismo periodo de vibrar del péndulo. Entonces, miren cómo están sincronizados. Entonces, aplica una fuerza exactamente en el mismo tiempo. ¿Qué pasa con la amplitud? Hacemos lo mismo en un columpio, levantando nuestras piernas y jalando las cuerdas hacia atrás cuando pasamos por la parte más baja y soltándolas al llegar a la parte más alta. Entonces, aplicas una fuerza en el momento exacto. Si aplicas al mismo ritmo, a la misma frecuencia, con el mismo periodo, una fuerza, lo que va a ocurrir es que la amplitud crece. Ahora vamos a regresar un poquito al reglamento. El reglamento nos habla de anuncios adosados. Voy a estar mezclando el concepto de periodo más este tema del reglamento. Entonces, habla de los anuncios adosados, colgantes en azotea, autosoportados y en marquesinas. Deben ser objeto de diseño estructural en los términos de este título, con particular atención a los efectos del viento. Deben diseñarse sus apoyos y ficaciones a la estructura principal y revisar su efecto en la estabilidad de dicha estructura. Aquí vemos esta estructura grande en un edificio que colapsó. Por lo tanto, un anuncio tiene que ser parte de todo el sistema estructural. No se puede pensar que estos anuncios no van a tener un efecto sobre el edificio. Veamos otro video sobre el mismo tema. La resonancia es uno de los fenómenos que se presentan en la naturaleza que resultan verdaderamente fascinantes e interesantes. Estas resonancias se dan cuando tenemos un movimiento periódico, que ya sabemos que lo podemos representar a través de una geometría senoidal. Y hacemos coincidir esa longitud de onda, esa frecuencia de ese movimiento periódico con otro elemento de la misma especie o con una geometría similar. De tal manera que el primer paso es que entran los dos elementos en sintonía, en sincronización. Lo vamos a ver con varios experimentos como este ahorita. Y si hay un pequeño empuje adicional en ese eco, en esa sintonización, en esa sincronía, entonces, ese pequeño empuje adicional dado en cada uno de los ciclos de una manera periódica va a incrementar la amplitud de esta onda senoidal, ocasionando esto que le llamamos resonancia. Vamos a observar aquí, tenemos tres péndulos. Nosotros observamos que estos dos, el anaranjado y el verde, están colocados a la misma longitud. Entonces, lo que voy a observar es, al hacer la oscilación de este péndulo, como este no tiene la misma geometría, no se encuentra a la misma longitud, no va a entrar en resonancia, pero este va a entrar en resonancia, se va a poner en sintonía, se va a poner en sintonía con este otro péndulo. Observen, ¿eh? Empieza a entrar en resonancia, puesto que tienen la misma longitud. Este no, ¿se observa? Llega un punto en el que ambos péndulos, ambas pelotas, van a coincidir en su misma oscilación. Ahorita están ligeramente desfasados, pero este y este que tienen las mismas longitudes, son capaces de entrar en resonancia. Voy a hacer ahorita un cambio, vamos a poner este mucho más largo, y vamos a poner este a la misma longitud, y que es lo que debemos de esperar, que estos dos extremos entren en resonancia. Bueno, ahora, este lo alargué, y el péndulo azul lo coloqué a la misma longitud, con la intención de que este no se inmute, y este entra en resonancia con el péndulo. Un favor, traten de imaginarse que la pelota naranja es el suelo, el suelo de la Ciudad de México, y el suelo tiene un ritmo de vibrar, tiene su propio periodo. Por lo tanto, si el suelo empieza a vibrar con un periodo, podría hacer entrar en resonancia a un edificio que tenga el mismo periodo de vibrar. Es a lo que me quiero referir en esto. Entonces, ¿por qué este que se está moviendo hace que este otro se mueva? Porque tienen el mismo periodo. Por lo tanto, a través de este tubo de acá, este le está transmitiendo un pequeño movimiento cada vez que vibra, le manda un pequeño movimiento que poco a poco se va sumando y haciendo crecer el movimiento de este lado. ¿Se van? Entonces, se empieza a dar la resonancia de esta geometría con estas oscilaciones, con respecto a esta geometría, con estas oscilaciones, y este péndulo que no quedó a la misma geometría, no es capaz de entrar en resonancia. ¿Vale? Creo que está claro. La intención de esto es que ustedes hagan una práctica similar. Pueden colocar, como ya les dije, cuatro pelotas. Y lo importante es, pueden poner incluso varias a la misma longitud, y esas varias entrarán también en resonancia. Vamos a observar lo siguiente. Podemos imaginar que este es un columpio. Al rato, ahí arriba en el laboratorio, vamos a hacer el análisis de las ondas. Este es un columpio que tiene una oscilación senoidal. El columpio tiene un niño sentado y mi mano va a ser la mamá. Entonces, mi mano que va a ser la mamá va a estar dando una serie de pulsos. Observen. Si la mamá le da el pulso, ya se está deteniendo el péndulo. Si la mamá le da este impulso en el punto extremo cerca de mi mano, soy capaz de incrementar su amplitud. Si yo se lo doy en otro instante, ahí por ejemplo, voy a detener el movimiento. Voy a poner este péndulo en resonancia, es decir, voy a aumentar la amplitud de las oscilaciones. En la gráfica senoidal, ya saben, voy a estar aumentando la amplitud. Entonces, coloco a mi niño chiquito. El pulso empieza a disminuir la amplitud de las oscilaciones. Y entonces me dice, bueno, incrementa, dame un pequeño impulso adicional. Y yo se lo tengo que dar exactamente en la posición extrema para que el pulso tenga efecto de amplificación. Sale, entonces, vamos a aumentar la amplitud. Le doy allí. Bueno, aquí hay que decir que la mamá le da el empujón exactamente en el mismo momento. Es decir, si el columpio vibra con un periodo de dos segundos y la mamá le da un empujoncito cada dos segundos, entonces la amplitud crece. Eso es el concepto aquí. Si la fuerza se aplica en el mismo periodo en el que vibra el columpio, entonces la amplitud crece. Entonces, dos conceptos muy importantes. Periodo, tiempo que tarda en ir y venir. Y amplitud, qué tan grande es el movimiento. Por lo tanto, si tú le das un empujoncito exactamente en el periodo que le toca, la amplitud va a crecer. Si yo sincronizo mi pulso, o sea, si yo soy capaz de pegar, de estarle pegando. Vamos a hacerlo como si fuera este lápiz. Si yo soy capaz de estarle pegando exactamente cuando está en este punto. O sea, yo voy a tener aquí una serie de pulsos. Esta va a ser una serie de pulsos. Ahorita lo vamos a ver gráficamente ahí arriba. Esta es una serie de pulsos y esta es una oscilación senoidal. Si yo soy capaz de sincronizar mi serie de pulsos en el extremo máximo de la oscilación, aquí, ya sabemos que entonces le voy a proporcionar un pequeño adicional. Entonces, si yo estoy haciendo esto, no estoy sincronizado, lo que va a pasar es que lo freno. Pero si yo soy capaz de proporcionarle los pulsos exactamente en este extremo, este pequeño golpe adicional, que yo lo voy a estar dando, pequeño golpe adicional que lo voy a estar dando, pues voy a ocasionar que la amplitud aumente, el chamaco se me caiga y me empiece a gritar. Estoy colocando este péndulo en este particular en resonancia, ese ya entro en resonancia, pero este particular voy a estarle dando un pulso, un pulso. Si yo me sincronizo en este extremo superior, entonces voy a estar aumentando la amplitud de la onda y va a llegar un momento, vean, incluso mi armazón ya empieza a resentir los efectos de esta amplificación de la onda. Estoy metiendo en resonancia este fenómeno, en este caso particular, este péndulo lo estoy metiendo en resonancia porque le estoy incrementando, le estoy incrementando con una sincronización cada uno de los pulsos y evidentemente lo voy a reventar. La amplitud puede llegar a tal extremo que lo voy a reventar. Hoy vamos a ver un ejemplo que ilustra mucho en ingeniería civil lo que ocurre con las estructuras cuando viene un sismo y lo riesgoso que es que esta estructura, que la geometría de esta estructura, coincida con la longitud de onda de las oscilaciones porque el edificio, la estructura, entra en resonancia. Imaginar que este es el gráfico del péndulo, o sea, estas son las oscilaciones del péndulo del columpio donde tiene a la mamá columpiando a su bebé. Y estos son los golpes que le da la mamá a la oscilación del columpio. Y fíjense, si entra en sintonía, o sea, se sincronizan, si la mamá da el golpe justo en el momento en el que el columpio se va a su posición más alejada, regresa a la posición más cercana y aquí da el golpe, da el golpe la mamá. Este pequeño esfuerzo aumenta la... Esta pequeña fuerza, perdón, aumenta la amplitud de la oscilación del columpio, ¿vale? Y lo que hace normalmente la mamá es cuando vuelve a regresar el columpio ya no le vuelve a pegar, ya no vuelve a impulsar el columpio, lo deja que tenga varias oscilaciones hasta que observa la mamá que la amplitud empieza a disminuir o el niño le dice, este, empújame otra vez y entonces le vuelve a dar otro pequeño impulso, ¿sale? Si estos golpes la mamá los sincroniza en el punto extremo, o sea, va el columpio, regresa y en este momento le da un golpe, va el columpio, regresa, repite con la misma magnitud de intensidad del golpe, va a ir aumentando la amplitud del columpio. Si cuando vuelve a regresar en sincronía a la misma frecuencia de oscilación, la mamá está dando el empujón, el mismo empuje, le da otro, este pequeño incremento va a aumentar la amplitud, en el siguiente ciclo va a aumentar la amplitud, en el siguiente ciclo va a aumentar, entonces entra en resonancia, o sea, estamos sincronizando la oscilación del columpio con la frecuencia de los pulsos que le da la mamá y como cada ciclo le da un incremento en la fuerza, la amplitud del columpio empieza a aumentar, empieza a aumentar, esto es lo que entonces entra en resonancia, es una resonancia en la que las frecuencias de los pulsos coinciden con la frecuencia natural de oscilación del columpio y entonces el columpio empieza a aumentar su amplitud, empieza a aumentar su amplitud, evidentemente el chavito empieza a gritar o se cae, o los esfuerzos del columpio al llegar al extremo de la amplitud, pues pueden ser tales que pueden zafar, romper, como los ejemplos que hemos visto que vamos a ver de resonancia, es un esfuerzo mecánico significativo porque se van incrementando pequeñas fuerzas que hacen entrar en resonancia a el péndulo, a este columpio de tal manera que va aumentando su amplitud, va aumentando su amplitud hasta que se produce una fractura precisamente por esa resonancia. Esto por ejemplo en ingeniería civil, en las construcciones, pues ya lo vimos, se puede entender que es muy significativo, es muy importante, puesto que las estructuras son las que con un evento de resonancia entran en una fatiga crítica, en un punto de fractura y es donde no hay estructura mecánica ni tecnología de materiales que soporte una resonancia de tal magnitud, o sea, finalmente estas amplitudes pueden irse incrementando. ¿Qué es lo que hace la ingeniería? Bueno, tiene distintas formas, distintos dispositivos para amortiguar, subamortiguar lo que nosotros queramos hacer con estos pulsos, es decir, si de manera natural esta es mi obra, mi geometría y de manera externa a veces se puede presentar esta sumatoria de esfuerzos, entonces es cuando la pieza mecánica, la estructura mecánica se diseña poniéndole un tipo de amortiguadores que entran en acción precisamente a estas frecuencias de resonancia para evitar y entonces producen un amortiguamiento, un subamortiguamiento, ya vamos a ver el comportamiento, la respuesta que puede tener este sistema cuando se le suma, cuando se le agrega una frecuencia que coincide y que va incrementando, aunque sea poquito, 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 va incrementando la amplitud y nos coloca en una condición de resonancia que es grave, crítica, no hay estructura ni material que soporte una resonancia a tal extremo, puesto que la amplitud teóricamente pues se puede tornar al infinito, ya sabemos que eso es teórico, no existe porque hay todo un entramado físico de la estructura, de los materiales, de la energía de las moléculas que termina por producirse una fractura o una rotura, entonces este sería el diagrama del columpio y este sería el diagrama de los pulsos que está dando la mamá, ¿sale? Si los hacemos coincidir, tomemos en cuenta que los pulsos pueden tener, pueden darse en cualquier otro instante, ¿no? O sea, pueden darse de esta manera y pues, digo, ya a lo mejor hasta estoy deteniendo el columpio, ya no, no, el chiste es que yo haga coincidir, ¿me explicó? O sea, si yo hago coincidir, déjenme aquí volverlo a poner, ¿vale? Para que entonces se dé el efecto de resonancia. Ok, entonces, bueno, ahorita vamos a profundizar un poquito más. La resonancia es cuando el ritmo o el periodo del suelo coincide con el periodo del edificio habitualmente y como verán, la amplitud crece y crece y crece. Regresemos un poquito al reglamento. El artículo 145 nos dice que cualquier perforación o alteración de un elemento estructural para alojar ductos o instalaciones deberá ser aprobada por el director responsable de obra o por el responsable en seguridad estructural en su caso. Las instalaciones, particularmente las de gas, agua, drenaje, que crucen juntas constructivas, ya dijimos que a veces colocas dos edificios para que no tengan formas irregulares, haces dos estructuras independientes y hay una junta. Entonces, si un ducto de gas, de agua, de drenaje va a cruzar por una junta constructiva, pues es de suponer que podría sufrir un daño. Entonces, dice, las instalaciones, particularmente las de gas, agua y drenaje que crucen juntas constructivas, estarán provistas de conexiones flexibles o de tramos flexibles. Entonces, si tú tienes dos edificios o dos estructuras que tienen una junta constructiva para que no choquen y vas a cruzar un ducto de gas por ahí, tienes que ponerle una junta flexible o se puede generar una fuga de gas justamente en ese lugar. Veamos un video más sobre este mismo tema. Acá lo que nos muestra son edificios que tienen diferentes alturas y la mesa vibradora vibra a diferentes ritmos. Si vibra al ritmo del periodo de alguna de estas estructuras se da la amplificación. Aquí vemos que está ocurriéndole a la más grande. La más grande se está amplificando. La frecuencia se mide en hertz. Entonces, aquí vemos la frecuencia es cada cuánto tiempo tarda en ir y venir. Entonces, la mesa vibradora está aplicando 4 hertz, se está aumentando hasta llegar a 4 hertz, que es el periodo de vibrar de la estructura grande. Entonces, ahí vemos la amplificación, la resonancia de la estructura grande y las otras simplemente no se mueven porque tienen un periodo de vibrar distinto. Entonces, ahí vemos cómo se distorsiona. A 4 hertz esa estructura grande, vean cómo se mueve y evidentemente eso puede causar daños importantes, fuerzas de cortante importantes, flexión, compresiones, torsiones y causar daño. Después van aumentando más. Al incrementar la frecuencia se va perdiendo la resonancia de la estructura, entonces está subiendo la frecuencia y conforme sube, sube, sube la velocidad con la que dan los pulsos la mesa vibradora, ahora el que se empieza a mover es el de en medio. ¿Por qué? Porque la mesa está vibrando a un ritmo mayor que se acerca al del edificio de en medio. Entonces depende a qué ritmo vibre será el edificio al que moleste o al que amplifique. A 6.35 hertz a una mayor velocidad vemos que ahora el que entró en resonancia es el edificio del medio. El grande no se mueve y el pequeño tampoco se mueve. Por eso es importante saber a qué ritmo vibra el suelo en un lugar determinado para que tu edificio no vaya a entrar en resonancia. y ahora están aumentando la velocidad y si aumentan más la velocidad el grande no se inmuta el de en medio tampoco se inmuta y el más pequeño es el que se empieza a mover. Entonces cuando hay un ritmo o una alta frecuencia los edificios pequeños sufren y cuando hay baja frecuencia los edificios grandes son los que más pueden sufrir resonancia. Entonces aquí están aumentando poco a poco la mesa vibradora está aumentando la velocidad el ritmo la frecuencia está disminuyendo el periodo que es lo mismo está disminuyendo su periodo o incrementando la frecuencia por lo tanto el edificio más pequeño es el que empieza a entrar poco a poco en resonancia y vean como el grande y el de en medio casi no se mueven. por tanto es importante entender cuál es el periodo de vibración del suelo y cuál es el periodo de vibración de tu estructura para que nunca coincidan aquí 11.35 hertz se está moviendo la mesa vibradora y entonces se movió el edificio pequeño por lo tanto un truco que hay que cuidar es que nunca entren en resonancia regresando al reglamento el artículo 46 esto suena muy obvio pero pues lo tenían que poner por supuesto que toda edificación debe contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones de diseño es decir la fuerza del sismo la fuerza del viento para que dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y eficiente hasta la cimentación debe contar además con una cimentación que garantice la correcta transmisión de dichas fuerzas al suelo eso lo vamos a ver más adelante entonces todas las edificaciones deben contar con un esqueleto con una estructura un sistema estructural veamos un video más sobre el tema de la resonancia venir y venir es un periodo ¿de acuerdo? y el periodo está en función de dos cosas de la la rigidez del elemento en este caso la solera y de la masa este es un piso y esto es una columna entonces los periodos varían en función de la masa este tiene otro periodo este tiene otro periodo este tiene otro periodo y depende de donde yo coloque la masa si la coloco aquí o la coloco aquí el periodo se altera ¿de acuerdo? este es una casa en las lomas que tiene un periodo muy cortito y estos son unos edificios que tienen más rigidez si uno de ellos tiene amortiguador si yo los excito ¿de acuerdo? este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este es un peligro con la misma explicación entonces si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma lo excito bueno lo excito con los aceleraciones de la colonia Roma que son como dos segundos entonces hago esto vean los edificios que se excitan en la colonia Roma ¿de acuerdo? los que coinciden con la forma de moverse del suelo las casas de la no les pasa nada si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas lo hago con un periodo muy corto y hago esto y los edificios altos no se afectan se afectan los edificios que tienen periodos cortos esa es mi idea esa es la dinámica de las estructuras pues lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo así de fácil que los edificios no se muevan al mismo ritmo del suelo por lo tanto tenemos que saber a qué ritmo se mueve el suelo y tenemos que entender a qué ritmo se mueve la estructura algo muy importante esto es por supuesto un hospital es analizar lo que nos dice el artículo 47 que todas las estructuras y cada una de sus partes deben diseñarse para cumplir con los requisitos básicos siguientes son dos tipos de requisitos generales tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla es decir el estado límite de falla es cuando la estructura ya dejó de garantizar la estabilidad entonces tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla posible ante las combinaciones de acciones más desfavorables que puedan presentarse durante la vida del edificio entonces cuáles son las condiciones más desfavorables pues el viento máximo y el sismo máximo para un cierto lugar y dos no debe rebasar ningún estado límite de servicio esta combinación ante combinaciones de acciones correspondientes a condiciones normales de operación observen ustedes este edificio cumplió con no caerse por lo tanto cumplió con los estados límite de falla al parecer no falló pero es muy probable que haya sufrido algún tipo de daño que hizo que ya no funcione entonces el hospital no se cayó el edificio pero el hospital dejó de funcionar y esa es la diferencia que podríamos enmarcar entre lo que es un estado límite de falla y un estado límite de servicio y para diferentes características desplazamientos distorsiones para todo eso el reglamento establece cuáles son los estados límite máximo hasta dónde se le puede permitir a un edificio comportarse de cierta manera veamos nuevamente sobre resonancia vamos a hablar sobre el concepto de periodo el periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una estructura al mismo punto es decir completar un ciclo y siempre es el mismo no importa qué tan lejos vaya siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar si voy más cerca mi movimiento es más despacio pero el periodo siempre es el mismo edificios altos tienen un periodo largo edificios pequeños tienen un periodo pequeño este de aquí se puede mover la masa en diferentes posiciones para variar el periodo entonces si yo lo pongo ahí arriba su periodo es largo si yo muevo esta masa su periodo es más cortito y según voy moviendo esta masa hacia abajo el periodo va cambiando hasta hacerlo muy cortito vamos a ponerlo aquí en un lugar intermedio para poder hacer el ejercicio vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos veremos qué pasa si se fijan ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este y así sucesivamente vamos a intentar con este de aquí estos dos como están muy cerquitas su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa y entonces pues este se mueve si este lo bajo un poquito más voy a lograr que solamente este se mueva por ejemplo las casitas tienen un periodo muy cortito este es un poquito complicado porque es muy hay que hacerlo muy rápido pero voy a intentar si si se fijan fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió y los demás no se percataron del movimiento voy a intentar hacerlo otra vez el movimiento fue muy rápido solamente este se exitó y lo que se intenta hacer con estos dos es mostrar lo que un sistema de amortiguamiento puede hacer con un edificio estas son dos dos sistemas iguales si si yo los muevo se mueven relativamente igual pero si yo introduzco un elemento adicional que aumente la fricción entre estas dos ceguetas lo que haría más o menos un amortiguador en un edificio vean lo que pasa esto es lo que los sistemas innovadores tratan de hacer para controlar la respuesta de los edificios y esto sería un pequeño ejemplo de un análisis dinámico de las estructuras bien regresemos al reglamento nos dice el artículo 148 que se considerará como estado límite de falla cualquier situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus componentes incluyendo la cimentación o al hecho de que ocurran daños irreversibles que afecten significativamente su resistencia ante nuevas aplicaciones de carga entonces si quedó tan dañada la estructura que si viniera una réplica se pudiera caer entonces ya estamos hablando también de que eso por supuesto falló entonces en la parte de atrás ahí se ve una imagen de un inmueble que por supuesto colapsó las normas establecen cuáles son los estados límite de falla más importantes para cada material y para cada tipo de estructura entonces cuando entremos a ver las normas técnicas podremos observar que se establecen límites ustedes deben de saber lo que es un límite un límite es algo que no puedes pasar entonces ese límite que no puedes cruzar es parte de lo que hay en el reglamento los reglamentos establecen límites y los límites pueden ser de falla o pueden ser límites de servicio vamos a ver más sobre este concepto en esta ocasión voy a hacer una introducción básica a dos conceptos de la dinámica estructural uno es el periodo definido como el tiempo que le toma un sistema hacer una oscilación completa y otro la frecuencia entendida como el número de oscilaciones que hace el sistema en determinado tiempo para esto he preparado este modelo que representa edificios de distintas alturas empiezo por aplicar una deformación en este caso hacia la derecha y el tiempo que le toma a la masa ir al otro lado y regresar es el periodo ahí se ha completado una oscilación este segundo caso tiene un menor periodo le toma menos tiempo completar cada oscilación y a medida que disminuye la altura disminuye el periodo en este modelo ocurre lo contrario con la frecuencia porque el número de oscilaciones que se hacen por ejemplo en 10 segundos es mayor un factor que puede afectar el periodo es la distribución de la masa veamos que sucede cuando se ubica de esta manera en comparación a la posición anterior cuando estaba en la parte superior el periodo incrementó con la variación de la masa en la altura la explicación de esto es que el periodo está en función de dos factores la masa por una parte y por otra parte está la rigidez del sistema representada con la letra K a continuación una prueba para mostrar cómo influyen las vibraciones externas en las estructuras este elemento está vibrando transmite esa vibración a la madera y como el periodo del elemento de la derecha es muy cercano por ser del mismo material y tener la misma masa empieza a vibrar también este fenómeno se conoce como resonancia que es la vibración por periodos cercanos o iguales al periodo de la estructura un efecto similar se va a producir en este elemento por la vibración de la derecha nuevamente la vibración pasa a la madera y al tener un periodo similar va a ser que el de la izquierda vibre en resonancia ahí se puede ver la vibración ¿qué pasa con los sismos? si el periodo coincide con el de la estructura la estructura entra en resonancia y produce esto vibraciones fuertes que no afectan significativamente a estructuras con periodos más largos o más cortos se puede ver que el efecto es mucho menor en los elementos de la izquierda y de la derecha que en los del centro al aplicar un periodo más largo se van a afectar principalmente las estructuras de gran altura que entran en resonancia y como puede verse los elementos de la derecha vibran muy poco es imposible conocer exactamente cómo los sismos van a hacer vibrar las estructuras ya que no se pueden predecir sin embargo los reglamentos de construcción en el mundo han implementado métodos a partir de datos experimentales y características del suelo para relacionar distintos periodos con la aceleración que se producirían las estructuras uno de estos métodos es el uso del espectro de aceleraciones tema del cual hablaré en próximos videos nosotros también hablaremos del espectro de aceleraciones pero eso lo haremos más adelante en síntesis imagínense que tienen un suelo que tiene un periodo de vibrar de dos segundos es decir el tiempo porque el suelo también tiene su propio periodo y ese periodo es de dos segundos la ciudad de México la colonia Roma lo dijo uno de los ingenieros hace ratito vibra más o menos a dos segundos va y viene va y viene va y viene suelo si nosotros construimos un edificio ahí y ese edificio también tiene un periodo de dos segundos estaríamos haciendo algo como esto donde el periodo del suelo coincide con el periodo del edificio y como hemos visto cuando dos elementos tienen el mismo periodo si vibran van a transmitir poco a poco mayores fuerzas al grado que generen una amplificación entonces recordarán que el sismo que es lo que va a ser el sismo sobre este sistema en esencia nos va a producir un esfuerzo cortante ¿están de acuerdo? y ese esfuerzo bueno pues va a ser de algún modo resistido por la estructura pero no es uno solo ya hemos visto en el caso de un sismo lo que va a ocurrir es un tren de esfuerzos entonces viene uno y luego en este caso el suelo vibra cada dos segundos eso quiere decir que en dos segundos viene otro y luego que en los otros dos segundos viene otro y que pasados otros dos segundos va a venir otro empuje entonces el sismo pues no es una sola fuerza sino que son pulsos es como la mamá que está empujando el el este el columpio ¿no? entonces comienza el sismo y empuja por primera vez pero el periodo es de dos segundos por lo tanto dentro de dos segundos viene otro empuje y si sigue el sismo dentro de dos segundos vendrá otro empuje y dentro de dos segundos vendrá otro empuje ¿por qué? porque así es como se comporta este suelo pero si tu edificio tiene el mismo periodo de igual a dos entonces lo que va a ocurrir es que tu edificio va a entrar en resonancia por lo tanto un principio básico para evitar la resonancia es hacer que los edificios nunca coincidan con el periodo de vibrar de ese suelo y si coincidieran pues ya vieron ustedes meter amortiguadores o incrementar la resistencia de modo tal que se pueda resistir ese tren de fuerzas entonces uno de los problemas que se observó en el sismo de 1985 fue que varios de los edificios sufrieron este efecto ahora hay otro detalle bien importante que voy a aprovechar para tratar de adelantarlo cuando el sismo es cercano y eso lo veremos un poco después las frecuencias son de alta frecuencia es decir llegan altas frecuencias en cambio cuando el sismo es lejano lo que vamos a tener va a ser bajas frecuencias por lo tanto cuando el sismo es cercano va a afectar suelos más duros y cuando el sismo es lejano la afectación la vamos a tener en suelos más blandos ¿por qué? porque depende del tipo de frecuencias que lleguen en el sismo el sismo trae de todo tipo de frecuencias pero hay algunas que vienen más cuando el sismo es cercano llegan altas frecuencias que afectan suelos duros y cuando el sismo es un poco más lejano llegan bajas frecuencias o periodos grandes baja frecuencia significa periodo grande que afectan a los suelos del lago y esto explicaría también por qué en el sismo del 2017 el tipo de edificios que se dañaron fueron diferentes a los de 1985 en 1985 edificios grandes de 10 13 pisos fueron los que más sufrieron en cambio en este otro sismo fueron edificios de 5 pisos o casas porque el sismo fue más cercano eso lo veremos posteriormente más a detalle pero si es importante entender la importancia del periodo de vibrar primero para que nunca entre en resonancia el suelo con el edificio pero además algo que no podemos controlar nosotros es que el sismo cercano va a provocar mayor respuesta amplificación en los suelos duros y el sismo lejano va a hacer lo mismo con los suelos más blandos por eso la Ciudad de México se ve afectada por sismos tan lejanos porque su suelo tiene el mismo periodo de vibrar de las ondas que llegan eso es una explicación relativamente sencilla y simple dice también el reglamento de construcciones que tenemos que plantear que es importante tener conciencia de que las estructuras se van agotando por ejemplo cada sismo que resiste una estructura le resta 10% de su capacidad este dato no estoy del todo de acuerdo porque no necesariamente es así no hay estudios serios que de algún modo lo confirmen pero bueno así venía en el documento que tenemos nosotros y por un lado el concreto tiene una duración de 50 a 80 años a partir de entonces su capacidad de resistencia se reduce esto también habría que revisarlo porque muchos concretos que no han estado sujetos a condiciones adversas les pasa lo contrario pueden ir adquiriendo más resistencia con el tiempo entonces bueno aquí algo que nos decían es que un estado límite de falla ahí vemos una columna que tiene una falla de compresión y que bueno está fallando por compresión acá más adelante el mismo documento que les compartí nos habla del artículo 149 que se considera como estado límite de servicio la ocurrencia de desplazamientos agritamientos vibraciones o daños que afecten el correcto funcionamiento de las edificaciones pero que no perjudiquen su capacidad de soportar cargas aquí vemos este pues algo interesante aunque este no es un estado límite de servicio la figura yo no coincido por supuesto en eso y los que conocen de esto y han estado estudiando en esta materia me encanta que son todos ustedes sabrán que aquí hubo una fuerza aquí se trató de resistir este eso que provocó pues generó fuerzas de compresión aquí y las fuerzas de compresión provocan fuerzas de tensión en la otra dirección y por lo tanto esa es una falla de tensión diagonal asociada a fuerzas de cortante el cortante recuerden que es el cortante son dos fuerzas paralelas de sentido contrario entonces estaba para acá estaba en la otra dirección por lo tanto son dos fuerzas paralelas de sentido contrario que provocan una compresión en esta diagonal y falla por tensión que es lo que ya hemos venido platicando desde el principio de este curso entonces si me parece a mí muy importante destacarlo y luego la columna ya sabrán ustedes diferenciar lo que se ve ahí entonces aquí tenemos unas fallas más o menos horizontales se ve aquí con algo de diagonal pero algo muy importante que está acá al pie esta es una falla de compresión por lo tanto esta columna es muy probable que haya fallado primero por flexión la flexión donde la vemos la vemos ya lo hemos dicho también en repetidas ocasiones se ven en esta zona de tensión en esta otra de compresión pero posteriormente vemos también en el dibujito que aquí hay una falla de cortante también entonces esto llega a ocurrir cuando es muy muy intensa el esfuerzo cortante en esta columna las columnas pueden fallar o los muros pueden fallar por tensión o por flexión tensión diagonal o por flexión cuando tienen esfuerzos cortantes yo espero que esto lo vayan entendiendo si no regresense a los videos anteriores para que no nos quepa la menor duda de lo que estamos hablando veamos un video es un tema un poco distinto pero nos va a ayudar como ir sintetizando ideas la mayoría de los temblores su vamos es su efecto horizontal pues es el que es más importante nuestros códigos hasta ahorita cuando vemos el de la ciudad de México no había contemplado meter una fuerza vertical en el diseño no quiere decir que con esto se justifique por qué se cayeron o por qué no se cayeron las estructuras no, no tiene nada que ver o sea, se va a evaluar se tiene que evaluar pues cada temblor nos enseña algo nuevo sin embargo lo que pasa con esta cuestión otra vez es un poquito de los medios es más se habló cuando fue el del 7 de septiembre se dijeron que el del 85 había sido trepidatorio y no es cierto desde luego nosotros nos basamos en lo que conocemos alguien dice oye si hubiera un super temblor esta estructura es segura pues habría que magnificar ese super temblor desgraciadamente nos basamos mucho en las magnitudes y es natural hasta cierto punto entendible porque es el dato que sale en segundos o sea nosotros sale un temblor y luego luego aunque se corrige vemos que de repente dice no, fue de 8 y después a la media hora dice no, no fue de 8.2 o 7.8 bueno uno dice bueno de 8.8.2 pues es cualquier cosa no, son 20 veces más de energía o lo que sea entonces si esos puntitos que uno lo ve a nivel población normal pues lo ve lo ve como bueno está bien se corrigió y nos dicen en cierta manera pues un parámetro pero un parámetro muy engañoso debemos debemos de aprender que este tipo de fenómenos no se puede manejar solo por la magnitud otra vez esas interpretaciones rápidas pueden ser muy falsas y por el otro lado nosotros tenemos que ver que y seguir un reglamento ese reglamento está basado en la probabilidad de que un evento más grande suceda y entonces nosotros nos apoyamos pues en los eventos que ya ha habido en la historia decimos mira estos eventos sísmicos se han presentado y ahí a base de probabilidades vemos la excedencia de esos eventos y entonces ponemos un poco más alto pues el el temblor de diseño ¿no? o sea ponemos ahí en perspectiva bueno que tanto en forma pues bastante con cierta racionalidad en ello porque si nosotros elevamos esa perspectiva o ese pronóstico de temblor lo elevamos muy alto pues las estructuras van a ser muy costosas si nos quedamos abajo pues pueden ser riesgosas ¿no? entonces es importante y hay gente que se dedica a eso ¿no? específicamente a lo que le llaman el riesgo sísmico ¿no? y entonces generan las fuerzas que se hablan de coeficientes sísmicos generan estos valores y que se ponen en un reglamento entonces de ahí nosotros que nos dedicamos a las estructuras tomamos esos valores y nosotros hacemos nuestros cálculos en base a eso ¿no? si todo eso se da y la construcción tiene buena calidad y todo el riesgo o la probabilidad de falla es muy pequeño ¿sí? es prácticamente podríamos decir cero siempre y cuando se den esas condiciones este del 19 de septiembre fue más la componente vertical fue más importante que lo que fue el 85 85 fue meramente oscilatorio la componente vertical fue demasiado baja este del 19 de septiembre del 2017 fue bastante alta esa aceleración vertical se sintió ¿no? fue lo primero que sentimos y después ya empezó en la parte oscilatoria este entonces si hay que evaluar pues sí sobre todo es muy susceptible a construcciones de baja altura si está muy pesado el edificio esa aceleración pues generalmente está contemplada porque bueno pues las columnas pues están diseñadas para 40 50 60 pisos ¿no? esa aceleración ese incremento de de la acción vertical pues no va a ser tan significativa ¿no? entonces pues habría que evaluar en cada caso sí definitivamente y se debe revisar ese efecto ahora que estén revisando pues las el reglamento en México hay pocos casos de esos aisladores de base si son métodos pues que que están utilizados en diferentes partes del mundo en Chile se ha hecho en Japón en Estados Unidos hay este tipo de aisladores de base ¿no? hay que evaluar eso sí cuando hace un diseño hay que evaluar porque son elementos costosos ¿no? entonces hay veces que uno dice prefiero meter a la estructura más más acero más concreto más material que que utilizar este aislador de base entonces es un balance ¿no? también hay los tanques estos para controlar los desplazamientos por viento y hay veces que dice mejor rigidizo más la estructura que hacer este o poner este tanque ¿no? va en la parte superior para viento generalmente los dispositivos son en la azotea que son más efectivos que en la base para sismo generalmente se ponen ahí o en la parte de la estructura se puede poner en diagonales como torre mayor torre mayor tiene este amortiguadores que son de dos tipos viscoelásticos como son los taylor que era la marca o lo que es los hadas que también son placas de neopreno neopreno con acero intercalado que ahí disipan energía y bueno pues hacen la labor del amortiguamiento o hay hoy en día hay friccionantes o para prevención del pandeo que también se utilizan para sobre todo para determinar dónde puede fallar la estructura y no quiere decir que colapse sino que el daño ahí se concentra pasa el temblor y si vemos que ese dispositivo trabajó pues se cambia ¿no? está atornillado se desatornilla y se cambia y la estructura vuelve a estar en el estado original entonces por eso es importante que en estos eventos sísmicos podamos determinar si esas aceleraciones que se vieron y esas características que no solo es la aceleración sino la demanda de desplazamientos o de daño porque al final la ¿cómo se dice? la integral de eso el área bajo esa curva de aceleraciones cuanto al tiempo nos va a dar el grado de daño que puede haber en cierto temblor ¿no? si nosotros evaluamos eso nosotros podemos limitar ese riesgo ¿no? insisto nosotros nos seguimos por los reglamentos por las todo lo que es el estado de arte en el diseño y también pues lo tiene que entender el constructor y lo tiene que tener el dueño para no hacer modificaciones entonces esto es una cadena para decir pues que hay que hacer para que esté seguro ¿no? yo creo que hay todos estos conceptos que hay que cuidar para que realmente la estructura sea segura o también muchas veces ni siquiera tengo que modificar el uso nos ha pasado que cambian las instalaciones porque ahora queremos poner un aire acondicionado más fuerte o porque queremos poner más instalaciones y la persona que está haciendo esas poniendo las tuberías empieza a romper los elementos estructurales nos ha pasado de que de repente vemos el tubo pasar y el señor cortó y hasta cortó el acero ¿no? porque lo estorbaba para pasar un ducto esas son de las cosas que hay que revisar para que no tengamos en riesgo aunque la estructura esté bien pues eso se nos olvida y al rato traen consecuencias ¿no? y hay veces que vemos ese detalle donde estaba la tubería y vemos la fisura ahí correr ¿no? porque debilitó el elemento estructural es importante que la gente cuando adquiere un inmueble solicite los planos tanto de arquitectónicos estructurales de instalaciones ¿cuántas veces? oye quiero cambiar este cable o este ducto ¿no? y no sabe ni por dónde pasan las instalaciones ¿no? entonces es bien importante que uno como propietario aunque sea un condómino pida y solicite esos papeles porque aparte él es parte de la propiedad ¿no? de todo ¿no? es dueño aunque sea de su departamento pero al final está ligado a un edificio de edificios de esquina como tenemos dos fachadas pues ahora sí que en B ¿no? a 90 grados las otras tenemos colindancias tenemos que hacer un balance en planta de las rigideces porque si no pues torcería el edificio y eso pues se ha visto y desde el 85 se habló de ese tema ¿no? de edificios en esquina que pues habían colapsado y ahora también hubo no sé un par de casos o lo que sea ahorita la estadística no la tengo en la mente pero pero sí hubo uno que otro caso de edificios que estaban en la esquina ¿no? y que no no fueron distribuidas su rigidez pues proporcionalmente y su resistencia proporcionalmente a la planta ¿no? dejarlos bien separados porque los edificios pues se mueven entonces hubo edificios que golpearon que si corresponden losa con losa no es tan peligroso ¿no? o sea se va a sonar muy feo puede haber puede haber un poco de despostillamiento en el choque de losa con losa pero cuando toca losa con columna la losa puede degollar a la columna del vecino o del vecino o el del nuestro y puede también suceder un colapso que también ha habido colapsos parciales de los pisos superiores o colapsos totales por ese choque de edificios lo que es bien complicado de hacer esos puentes es poder evaluar correctamente la deformación que va a haber ¿no? en general cuando nosotros hemos llegado a hacer un puente uniendo dos estructuras primero la dimensión pues que sea no tan grande para que vuele de un edificio ¿no? entonces vuela un parte de un edificio vuela parte del otro y la junta se hace con dos voladizos ¿no? el tratar de hacer un puente apoyado aunque sea fijo y apoyado es una cosa bien complicada de evaluar ¿por qué? pues porque los materiales no siempre sucede y sobre todo cuando es concreto ¿no? el concreto pues hay un poquito de que le decimos agrietado que ni lo vemos ¿no? o sea pero si cambia sus consideraciones de rigidez y se va a desplazar más se han medido en edificios y no solo en México en Estados Unidos y en Japón que durante el temblor se desplazan dos a tres veces más de lo que se estimó en un modelo de análisis entonces es bien complejo entonces siempre que uno apoya un puente hay que apoyarlo con mucha longitud ¿no? o sea exagerada porque al final pues es la estabilidad ¿no? entonces prefiero yo poner una cosa muy sobrada por decirlo porque sabemos que si rebasa ese desplazamiento pues se va a caer muy bien y con esto daríamos por terminada esta sesión yo solamente espero que dame